Vais a presenciar la mejor receta de lentejas con chorizo hecha por mi madre, la mejor de las mejores ¡Titi, mamá! Bueno, a lo mejor tiene un regustillo a pilas ¿Mamá, es cierto que tengo la madre más guapa del mundo? No, no Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, 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 que se viene Bienvenidos a este vídeo en el que voy a estar con mi mamá, ole, mi mamá Like por la mamá, ya, o sea, ya No, que no se retrase, ya Donde vamos a estar haciendo las lentejitas Que Dios mío, que ricas Después de seis meses a dieta estricta para competir Os dejo por aquí arriba el vídeo, ¿vale? Un poquito en el canal fitness, pues lo que ha sido el recorrido por la competición, etc. Y en qué puesto he quedado, yo en tanga, no te lo pierdas Pues nada, por fin voy a poder comer un poquito más normal De hecho, esta semana he tenido un poquito de rebote Y vamos a comer unas lentejas de la mamá Que es de las cosas que más ganas tenía de comer Porque están... Que no tenga de otro mundo Están... ¡Espagulares! ¡Agua hirviendo! Las verduritas Las lentejas, evidentemente Chorizo picante Me gusta mucho el chorizo picante Y esto es un hueso de jamón, ¿no? No, es un jamón, puro jamón Puro jamón Y lauret Vale, me han timado Yo he venido aquí a comer Lenteja de la mamá Pero voy a cortar las cosas yo, parece ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Criminal, esto... ¿Qué? ¿Vengo a la mesa puesta? Que yo he trabajado esta noche Que tú tienes que aperme las lentejas para mí Vale, cortamos la cebolla Esto lo meto entero La cebolla, ¿no? A ver, lo meto aquí entero La cebollita, así ¿El pimiento también? Los pimientos también ¿Lo corto? No, ya están limpios El tomate está limpio ¿Lo meto también así? Sí Vale, ¿y ahora? Ahora pela los ajitos Y los metes enteros ¿O podéis creer que no sabía que las lentejas llevaban ajo? De pequeño decías que no tenía verduras ni lentejas Claro, es que a mí Ahora lo trituraremos todo Claro, a la gente a lo mejor las hace Pues con la verdura ahí que se ve y tal Pero yo de pequeño era muy escrupuloso Y me daba como asco que se veiese el pimiento por ahí De la mamá Me lo trituraba ¡Ole, la mamá! ¡Ole! Vaya pedazo de zanahorias, ¿eh? Esto da miedo, ¿eh? O sea, esto da... ¿Más de una se puede feliz? No, no A ver, a mí me han dicho que tanto no, ¿eh? Eso es lo que a mí me han dicho Para contentarme a mí ¡Ah! No lo sé Un pelador profesional, ¿eh? Oye, pues va bien, ¿eh? Es que mi pelador es único ¿Exato? ¿Qué cuerpazo tiene el tío? No, ahora estoy un poco retenido, ¿eh? He subido un vídeo al canal fitness Donde veréis que Mira, mira, si saco barriga Ya no hay... Ya no hay... Ya no hay tanto abdomen Porque debido a... Pues eso La competición He desarrollado un poquito de... No, problemas con la comida Pero sí que es verdad que me metió bastantes atracones Entonces, en el canal fitness Yo os muestro siempre la realidad Y... Pues bueno, como ponerlo fuerte, etcétera Y estar saludable Máquina pelando zanahorias, ¿eh, mi neñe? Soy un máquina pelando, vela Está mucho tiempo solo, amigos ¿Ves esta? Pues esta ya está mejor, ¿sabes? Bueno, ya nos vamos a sentir bien un poco No el trocho ese de antes, me cago en Dios Vale Limpiamos la zona, ¿no? O ponemos las patatas No, las patatas para después Vale Pues vamos a hacer ahora el paso Creo que incluso más importante Y eso que no he hecho lentejas en mi vida Que es... Comerse el pico del pan ¡Ay, el pan! ¡Uy, el pan, mamá! ¡Ay, el pan! Lo mejor del pan son los picos Desde pequeñito Afectacular A ti me gusta como muy tostadito, ¿eh? Un poco de pan ¿Qué crees usted? Que después fregar a los platos Dios mío, ¿qué me voy a fregar? ¿Está lista? Para él, para él Este no va Para él, este Y este también para él ¿Estás que madrid, eh? ¿Cómo yo voy a ser? Tengo que aprovechar, mira Te lo pones mojadísimo Tengo que aprovechar ¿Cómo yo no voy a ser hijo de puta? Si tengo una puta de madre No, madre, que no Mira, eh, como lava las hojitas De la ore... ¡Olé! Las hojitas Vale, ¿y esto lo tiro también? También Es el chorizo que me flipa Que me encanta Que me todo día Hijos de puta Apagadme Porque es el del día, ¿no, mamá? Este es el Mercadona Justo el Mercadona Bueno, total ¿Qué tiene que ser picante? Tiene que ser Mercadona o día Mercadona o día Picante Me flipa Me encanta Este me lo como así Abocados Hasta esto Las lentejas Un plato súper saludable Súper... Abusable en nuestro día a día Las lentejitas con la verdurita Tal, claro Le vamos a meter el chorizo aquí No precisamente poco Ahora pierde un poquito De calidad nutritiva, ¿no? Aumenta un poco Las grasas Pero... Un día es un día, chicos Ya sabéis Mientras ella corta eso Yo os enseño una cosa Mirad ¡Mi madre haciéndole spam! ¡Eres mío! Haciendo spam mi madre De la nueva marca de suplementación Inesperado Esto no estaba preparado, ¿eh? Código yo en los 10 Para proteína De buena calidad Y encima hay sabor cacaolacha Esquisito Esquisito Os lo recomiendo Yo me esperaba que hiciese eso Así como... Así como... Es que he mirado para allá La he visto A mi madre tiene... Está muy bueno Tiene más calidad Mi madre es youtuber Que yo, macho Si que yo te ha dado 10 años En cortar el chorizo Joder, mamá Partiendo de la base De que me ha estimao Que yo venga aquí A la mesa como esta Y estoy haciendo lo yo Vale, me indico a mi madre Que hay que quitar como la grasa Esta de aquí Muy bien, campeón Vale, y la chef ahora dice que Hay que dejar que las verduritas se hagan Hay que dejar que esto hierva ¿Y cuánto tiempo más o menos, mamá? No sé Hasta que esté blandito Oye, ¿será cabrón? De mientras a vuestra salud Un montadito ahí De choricito Un montadito ahí Un montadito, hombre Un montadito El disfrute Vale, pues mientras se hace Lo de las lentejas Mientras se va calentando Mi madre os va a dar una masterclass De lo que está cambiando Para hacer su cambio físico Está a tope la tía Y a ver, mamá Vamos por pasos Venga Primero de todo Nutricionalmente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues no ha habido fritos He cambiado el pan Normal no puedo comerlo Porque es celíaca He sido una pecadora Casi toda mi vida Desde que lo supe Pescadito a la plancha Pescadito hervido Al horno Las verduras también disfrutamos mucho Bueno, las verduras siempre me han gustado La verdad Ahora hago 4 o 5 comidas al día Que antes no hacía Antes hacía una, dos Antes lo que hacía era Como con ese sentimiento de culpa Un poco Aguantar lo máximo posible La comida Pero claro Cuando llegaba la comida Había tracón Por lo tanto era Contraproducente Porque llegabas a la comida Con mucha ansiedad Debido a un ayuno Prolongado a lo largo del tiempo Y encima esa comida No era de calidad Era un tipo de comida Que normalmente Nos da hambre Al cabo del tiempo Sí, bueno No vigilaba tanto Bueno, en definitiva Esos son un poco los cambios Que ha habido a nivel nutricional Una mejor selección de alimentos Una mejor selección De los horarios De las ingestas Más agüita Y luego en el tema Actividad física, mamá ¿Qué ha pasado? Bueno, camino mucho Ahora hago Intento hacer más de 10.000 pasos Hay días que me sobrepaso Y hay otros que no tanto Y otros que no tanto Esto es el yin yang Hay que intentar llegar a esa meta Ya, lo que pasa Que los días que trabajo Pues es muy diferente Es complicado Pero lo que quiero decir Es que no puede haber Puede haberlo Pero que en lo general Vamos a intentar evitar Ese sedentarismo Ese día en el que tú Ni te mueves No, pero caminar Camino casi todos los días El único día que no camino A lo mejor es un domingo Si tengo fiesta Sí, pero que antes Antes de esto Ah, no, antes no Antes a lo mejor había algún día Que después de trabajar Muchos Porque ya tiene turno de noche Pues claro El resto del día Te lo pasabas en casa Que hay días así En los que tenemos que desconectar Pero en general Cuando buscamos una bajada De pérdida de peso Pues hay que meterle Un poquito de pasos al asunto Y recalcar que mi madre No va ni al gimnasio Ni nada Para hacer un cambio físico No es necesario En el gimnasio Que la gente se Enerva con eso Y no es necesario Y mamá En general ¿Cómo te sientes? Yo lo siento súper bien Me siento hasta ágil Yo la veo como más vivaz Y todo La veo con más ganas de todo Más contenta también A nivel de autopercepción A nivel de autoestima Yo es algo que le recalco mucho Que ahora Bueno pues Por desgracia Hay unos canones No soy gordofóbico ¿Vale? Pero mi madre ha bajado de peso Y mi madre la tiene la cara Como más finita Y yo pues la veo más guapa ¿Vale? Porque está haciendo las cosas muy bien Y al cuidarse De forma saludable Tanto la alimentación Como el moverse Y todo Eso inevitablemente Nos da un mejor espectro A nivel hormonal Y hará que nos sentamos mejor Luego también Si que es verdad Que no paso hambre Eso es muy importante Todo lo que hago me gusta Y poder mandarte fotos Me motiva mucho Bueno eso ya es Relación madre-hijo ¿No? Pero es verdad que me motiva Que evidentemente Yo intento motivar a mi madre Y en esta nueva etapa Está a tope Y la verdad que me está Sorprendiendo a niveles Bastante buenos Porque ha bajado mucho de peso Está muy contenta Entonces todo está yendo muy bien Y quería traeroslo A vosotros En este vídeo colado Para pues eso Que veáis que se puede hacer A cualquier edad De cualquier forma Siempre y cuando Si porque me hago vieja O tengas los conocimientos Suficientes O tengas a alguien Que te medio acompañe ¿No? Entonces eso Que os sirva de inspiración Que mi madre lo está consiguiendo Lo está haciendo dos veces Y ya iremos reportando Más del cambio ¿No? Para la próxima Las ojeras Bueno eso Eso yo no lo controlo Estética o algo Un poco genético Yo también tengo muchas ojeras Sí pero yo os doy no a dormir Mira No sé Bueno que eso Que le des like Y te suscribes Ole mi mamá Ole todo Ole 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 Viva la salud Ole Pero como vamos con la lenteja Vamos con la lenteja Vamos con la lenteja Vamos vamos Vale eso ya está blandito Vale esto ya está blandito Ole que arte Ole que arte Diga paña Lleve la lenteja Viva todo Coño En realidad quedas con otros países Que no tienen como comidas tan sabrosas Aquí tenemos como cocido Estofado Lenteja Que rico La gastronomía española es muy Temos que hacer más recetas juntos Yo por mi he encantado No sé si a vosotros os gustaría Me gustan estas las pardinas Hay gente que le pone las gordas Pero a mi las gordas no me Pero a mi me gustan estas Son chiquititas Y un poco como duritas El paquete entero Ahí vamos a comer todos Somos seis Y yo valgo por dos O sea ya le echaremos todo el paquete Ahora tiene que ver las patatas Vale Muy poca patata no mamá Para tanto Es que no tengo más Tu padre Tu padre tiene una guapa Mi padre que es igual de guapo que yo Pero no tan listo Inteligente Simpático Gracioso Bueno Eso lo he cogido todo de la mamá Y la guapura también Porque es igual que yo Yo creo que mi mamá es más guapa No mi niña es más guapa Tiene unos ojazos de mi niña Tiene un cuerpazo Mira que cuerpazo No mamá, ahora estoy volviendo Cuerpazo Mira que culito tiene mi niña Mira, mira, mira Vale que hay más de uno en el canal Que le mola De hecho estar atentos Próximamente OnlyFans Oye Pues para vivir a ti Me sacas de trabajo En realidad la gente Gana muchísimo dinero Con OnlyFans No sé No sé muy bien De qué temas Bueno depende un poco De la No OnlyFans no trata de tema Mamá OnlyFans es de porno O sea, de porno Todo es porno Se porno o pseudo porno Pero sí Si pongo a tu padre Tío El papa La patente es importante Que no se peleen Pequeña Porque si no se deshace No tengo entendido Yo me gusta Engajos Para que suelte un poco de almidón Vale Claro, así espesa ¿No? Sí Así La goto tajo ¿No? No No Te cuidamos de sal Y te parimos Me neva como una bruja Venga, me neva la poción mágica Y le echamos Pero lleva muy pocas sal, ¿no? Bueno, eso lo puedes ir Pero es como tiene el goso de jamón Ah, el goso de jamón se acaba ahí Claro Claro Vaya colorcito Lo está cogiendo ya Aunque una cosa Voy a comprar otra barra de pan Esa compra otra barra de pan Creo que así los seis no comemos Mi fly En los seis coméis cuatro Vamos a hacer la cata Esto está a puntito ya Le falta un poquito de sal Y de... Un poquito de pimienta Así que vamos a meterla ahí Esto como va Apretar el botón Titi Mamá ¿Qué mierda es, tío? Aviso, ve Ahora con sabor a pilas, tío Que desastre de mí Pero yo no he hecho nada Yo no he hecho nada A ver, me viene a comer por ahí Yo no he hecho nada No pasaron nada, ¿no? No, hombre, no Vaya desastre, tío Oye, no sé cómo funciona esta mierda Se ha quitado solo ¿Por qué ha hecho eso? Vale, estamos quitando la grasita No Que suelta el chorizo Viene Que viene Ay, que aproveche Mira qué pinta, tío Las lentejas de la mamá El volumen Esto, aquí Mira, 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 mira ¿Dónde se va? Mira, mira, mira Mamá, me ha tocado el laurel Eso significa como que suerte, ¿no? Bueno Eso dice que trae buena suerte Dice que trae suerte Dice que le tienes que dar like Y suscribirte a este vídeo Vamos a hacer la carta Venga, va Las lentejas de la mamá Porque realmente he hecho yo, ¿sabes? Vale Son mil lentejas Bueno, son sus lentejas Con la técnica de la mamá Y son sus platos Porque los va a fregar Me han quedado muy buenas, la verdad La lenteja en su punto La patatita Bien, ahí Entre blandita y durita En su punto también El chorizo, buenísimo El pan, de calidad El vídeo Espectacular ¿Qué más se puede pedir? Una cama para echar la siesta Una chas, una siesta Que flipan luego, ¿eh? Bueno, familia Espero que os haya gustado el vídeo Estamos haciendo esta despedida Pos siesta Así que si nos veis un poco sobaos Es que hemos echado la siesta Después de las lentejas Un like por la mamá Un like por el video Muchas, muchas gracias Por el apoyo Y... ¿Quieres decir algo? Sí Que nos vemos Ah, nos vemos Eso está clarísimo Y escuchadme Hábitos saludables, cabrones Cuidaos Eso, espero que Un poco de inspiración Un poco de atención Para que empieces a cuidarte Y a mirar por tu bienestar Un besazo, cabrones Yo quiero Y si te ha gustado este vídeo Si te has reído Te dejo un poquito más sobre mí Una lista de reproducción personal Te dejo otros programas Que son La hostia Y te echas unas risas Y te dejo también Mi otro canal Mi canal fitness Donde te enseño A ponerte mamadísimo Y a estar en forma Muchas, muchas gracias Por el apoyo Y suscríbete cabrón Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!